¿Estás triste porque empezó el Mundial y tu selección no clasificó? ¿Estás cansado que tus empleados festejen mientras vos laburás? ¿Te quedaste con las ganas de sacar la vuelta en la oficina? ¡Cambia esa cara de orto, hijo de Putin! ¡Desempolvá la parrilla porque ya llegó! ¡Virtual Rusia 2018! Con los lentes de realidad virtual VR 2018 ¡Chile clasificó el Mundial! ¡Gol! ¡Chile es campeón del mundo! ¡Hace como el pelado Acosta y olvídate de los momentos de mierda! Con VR 2018, el mago corre todo el partido Alexis no se empota, el carepato no se manda a cagadas ¡Y Gary Medel sabe lo que sucede! ¿Qué te pasa, chilenito? Los argentinos se están burlando de mi país ¡Vengate de los argentinos culeados con VR 2018! ¡Hacen un jarita Messi y rompen el orto! ¡Sé como tu jugador favorito de la roja! ¡Sentí lo que siente Bozajur cuando corre por las bandas con su mega prieta! ¡O no hace una mierda como el Nico Castillo! Si llamás ahora, te incluimos el sensor Claudio Bravo Que zapea a los políticos que van a probar leyes truchas Cuando estás como un pelotudo viendo el Mundial ¡En el último tramo del partido! ¡El chilenón de Marcelo Díaz! ¡Líos y el título de Chile! Con VR 2018 tendrán el relato mío en el Mundial ¡Llame ya! Con VR 2018, la roja y Boz van al Mundial ¡CHI! ¡Sí! ¡El L! ¡El E! ¡El E! ¡Llame ya! ¡Lame ya! ¡Lame ya! ¡Lame ya! ¡Lame ya! ¡Lame ya!